Ah, bueno, yo te vi cara de Heribeto. Edgar Fritz. Ese Fritz es apellido. Nombre también, Fritz. Fíjate, Edgar. ¿Tú trabajas en qué ruta? Bueno, mi ruta es la de coches, los teques. ¿Eres operador? Sí, correcto. OTS. Igual que yo, pues, no me llevas nada. Casi, casi. Yo estaba ahorita en la oficina, como estaba diciendo. Y estaba viendo CNN. Y CNN, las 24 horas del día, su programación es programación de guerra. Ellos quieren mostrar en el mundo que en Venezuela hay una guerra civil. Y en Venezuela el pueblo lo que está es trabajando, estudiando, construyendo patria. Eso es lo que estamos haciendo nosotros todos los días. Y no será un grupete de fascistas. Con sus agresiones, quienes nos saquen del rumbo de la paz, no serán ellos, no van a ser. Ya lo vamos a mostrar. Yo le he dicho a la ministra, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que está aquí, un aplauso a la ministra. Delcy Eloína. Yo le pedí a la ministra, que notifique a CNN, que ha empezado el proceso administrativo, para sacarlos de Venezuela, si no ratifican. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. Si no ratifican, ¡fuera Venezuela, CNN! ¡Fuera! ¡Fuera!